Más de 200 taxis privados operan a través de plataformas digitales en todo el estado de Colima, así lo informó la subsecretaría de movilidad. Fiscalía tardará por lo menos dos semanas en entregar el cuerpo de Viridiana. A tres años de su desaparición no habían avisado a los familiares que se encontraba en fosa común. Los detalles en el canal 151 y 1151 en HD de Megacable o a través de Facebook Live a las 8 de la noche.